Alguien me ha dicho que la lloreja que se esconde en sus ojos Y que cruza a todos los sentimientos de la vida Que en este momento quedamos en tus miedos porque están guardados Y que en un noche quita el feroz al hacerlo me desmarras No quiero soñar mil veces en las mismas cosas Ni contemplarlas suavemente Quiero que me trajes 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 suavemente Tengo boda de fuego Con la fe de brindas Cada momento Y esta importancia no es algo heroico, es más bien a lo enfermo No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplar la gozada de ti Quiero que me caiga suavemente Quiero que me caiga suavemente Quiero que me caiga suavemente 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 Quiero que me caiga suavemente Suavemente Suavemente